Estas son las instituciones que apoyan a los migrantes en México. Actualmente la situación que vive México en cuanto a la migración es un tema delicado debido a un crecimiento del 123% del flujo en las últimas dos décadas. Por eso te dejamos cuáles son las instituciones de la República Mexicana que apoyan a los migrantes. 1. Colibri Center Esta organización trabaja con familias de migrantes que están desaparecidos en la búsqueda de la verdad y la justicia por medio de la ciencia forense e investigación. 2. Hope Border Institute El Instituto Fronterizo Hope muestra la perspectiva de la enseñanza social católica para influir en la realidad de nuestra región fronteriza entre Estados Unidos y México. 3. Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Es un espacio de redes de organizaciones civiles y personas de 11 países de la región formada en Centroamérica, Caribe y Norteamérica. 4. Alianza Américas Se enfoca en mejorar la calidad de vida de todas las personas en el corredor migratorio de Estados Unidos, México y Centroamérica. 5. Coalición Internacional contra la Detención Es una red mundial que se encuentra integrada por más de 400 organizaciones no gubernamentales a favor de las personas migrantes y refugiadas. 6. Sin Fronteras IAP Es una institución sostenible, líder en temas de migración y asilo, que cuenta con un modelo de investigación sólido e integral con enfoque de derechos humanos. 7. Asylum Access América Latina Se trata de una organización no gubernamental que trabaja para los derechos de las personas refugiadas en Latinoamérica. 8. Derechos Humanos Integrales en Acción B. HIA trabaja con el principio de igualdad y no discriminación, por lo que su labor se establece con estas dos áreas, migrantes y población LGBT. 9. Organización Internacional para las Migraciones Es una organización gubernamental que se fundó en 1951 y que se dedica a la problemática de las migraciones. 10. Comité Internacional de la Cruz Roja Tiene la misión humanitaria de proteger a las víctimas de la guerra y violencia interna para darles asistencia. 10. Comité Internacional de Bogotá